Buenos días a toda la comunidad de la Universidad Tecnológica de Torreón y a las demás personas que se nos unen en esta charla. Mi nombre es Paula Rivera y soy una de las psicólogas de la universidad y el día de hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Ella es la licenciada María Teresa Cifuentes González, que nos acompaña del Centro de Integración Juvenil de Torreón, Coahuila. Muchísimas gracias María por estar aquí, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos aquí haciéndonos presentes. Sí, muy interesante. Tienen la oportunidad de escuchar este podcast, les va a servir muchísimo y les voy a dejar una enseñanza. Así que comencemos, comencemos. Bueno, de entrada, ¿no? O sea, el tema del día de hoy es la asertividad. ¿Tú qué nos podrías platicar acerca de lo que es la asertividad, María? Pues, mira, la asertividad es una capacidad, es una habilidad que desarrollamos, que vamos, que necesita mucha práctica, este, en donde yo puedo expresar lo que siento, lo que quiero, dar mi opinión, pero aquí viene lo interesante, sin llegar a imponerme, sin llegar a ofender a las demás personas. O sea, sí puedo expresar mi sentir y demás, pero no haciendo sentir mal al otro. Entonces, aquí digo que es lo interesante porque, pues, generalmente estamos acostumbrados a que, sí, tengo que defender mi punto de vista y defender mi punto de vista generalmente es así como que yo te grito o yo tengo que insultarte. Entonces, eso, esta es, eso es lo que es la asertividad, esa capacidad que vamos a tener para poder expresar todo esto. Así es. Luego uno se confunde, así como tú lo mencionas, ¿no? Es de, es que así soy yo, esta es mi forma de pensar y no voy a cambiar. Y empieza uno a decir, bueno, ok, si esa es tu forma de pensar, está bien, pero tienes que estar consciente de que alrededor tuyo hay muchísimas formas de pensar diferentes. Y eso que dices, o sea, hay algo que a lo mejor me enoja y me pongo agresivo y entonces empiezo a insultar y empiezo a gritar y se confunde mucho el ser asertivo con ser agresivo, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante tener en cuenta esa parte y yo creo que, no sé, tomarte tu tiempo y reflexionar cuándo eres agresivo y cuándo eres asertivo o no sé qué opinas tú. Sí, la verdad es que hay un, un, un límite, ahora sí, una rayita en donde tenemos que estar así como que al pendiente de qué es lo que está pasando porque te implicaría mucho empezar a, a escuchar. Y cuando es una situación de escuchar, nos cuesta mucho porque sobre todo según nuestra emoción, si nuestra emoción en ese momento es enojo, generalmente el escuchar implica escuchar puras cosas que me hacen enojar. Sí. Y es así como levantar la barrera para poder decir, ay, es que me está atacando, me siento atacado, me está violentando mis derechos. Y es así como que ponernos al tú por tú con las personas. Y pues no, no necesariamente. Aquí la, la asertividad pues implicaría precisamente eso, esa, esa capacidad de, a ver, vamos a evaluar, a ver qué está pasando y si necesito la fuerza del agresivo para poder externar con firmeza las cosas. Y, pero también la tranquilidad del pasivo, esa personita que al contrario se guarda todo y mejor no se quiere meter en líos, pero la tranquilidad de él para poder, este, hacer las cosas con cierta calma y poder tener esa escucha activa, que es una palabrita muy interesante. Sí, 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 yo creo que es muy importante. Luego es muy interesante lo que dicen, ¿no? Porque de repente, por no meternos en problemas, podemos tomar dos caminos, el explotar o el callarnos, el no, el saber, el no saber decir no. O sea, y eso nos puede meter en muchísimos problemas porque es como, se va acumulando, ¿no? Se va acumulando el, ay, es que no puedo decirle que no, es que no sé cómo decirle que no, es que me da vergüenza decirle que no, es que me siento mal decirle que no. Pero llega un punto en el que, en el que te, te llena, ¿no? Te sobrepasa. Entonces, ¿cómo aprender a decir que no ante una situación que te es incómoda y que tú dices, voy a quedar como una grosera o como alguien sangrona en ese sentido? Pero yo creo que vale la estabilidad mental de uno, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Esto, no, gracias, pero no. Es que es bien interesante porque vivimos en una cultura que nos enseña a estar para los demás. Entonces, decir que no implicaría, pues es que es que egoísta eres. Entonces, nos empezamos a cargar mucho estas situaciones en donde decimos, ay, híjole, si le digo que no tengo ganas o si le digo que no puedo, si le digo, empezamos también a minimizar nuestra opinión. Entonces, pues no queremos quedar como egoístas. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, ¿cómo me voy a meter a un conflicto? La verdad es que muchas personas sí nos cuesta mucho la parte de enfrentar los conflictos porque decimos, híjole, se van a hacer las cosas más difíciles. Mejor ya digo que sí. Sí, ya veremos qué pasa. Ya veremos. Cuando, pues, generalmente llega a generar mayores conflictos porque como tampoco estamos con, realmente nos agrada hacer lo que nos pidieron, a veces ni siquiera lo hacemos bien. Ya lo hacemos de una manera muy, muy, este, pues más a fuerzas que de ganas, ahora sí. Entonces, si empezamos a tener mayores conflictos, entonces, un pequeño conflicto que quiero evitar se vuelve un gran conflicto que es. Exactamente. Y luego, de repente, las personas que dicen, es que tú siempre dices que sí, es que siempre me habías ayudado y ahora no entiendo por qué me dices que no, ahora no entiendo por qué estás siendo egoísta o por qué estás siendo mala persona, ¿no? Y lo ves mucho con los niños, por ejemplo, ¿no? De repente es cuando, mira, saluda, dale un beso. No. Y ellos así como que, no, no quiero. No seas grosero, ¿no? No seas esto. Y desde ahí vamos empezando y fomentando. Entonces, cuando al niño algo no le gusta, que ahora ya son un poquito más despiertos, ¿no? Ya no tan fácil los convences o los sobornas, ¿no? Pero sí de repente el quitarte esa parte de algo que se va incrementando, luego de repente es decir, pues, pásame la tarea. Bueno, sí, te lo paso. O es que vamos a ir con fulanito tal. Bueno, está bien, yo me quería quedar y quería estar aquí. O no sé, o cualquier cosa que nosotros vayamos callándonos sin dejar o exponer más bien nuestro pensamiento, nuestro sentir en determinadas cosas, pues a la larga nos lleva a esto, ¿no? Desde algo que fue muy chiquitito y prefiero caerte gorda un ratito a que después realmente digas, ay, qué mala persona, esto me dijo que no, que sangrón, ya no la quiero ver, ya no la quiero hablar. Entonces es muy, muy importante eso que nos dices. Y esto va ligado así como que en la vida cotidiana, pues, ¿cómo nos sirve el ser asertivos también dentro de un entorno familiar? Claro. Lo que pasa es que, para empezar, yo creo que el conocer, por si alguien no lo sabía, tenemos algo que se llaman derechos asertivos, que muy probablemente pasamos de noche en algún momento de nuestras vidas. Y esos derechos asertivos nos permiten llegar a esta parte de conocer a lo que tengo derecho yo y como buen derecho es saber que también los demás lo tienen. Tenemos esa obligación de respetar también sus derechos. Y ese llegar a nuestra vida cotidiana y tener bien claro estos derechos nos hace también tener bien claro cómo podemos relacionarnos con los demás. Entonces, ya después evitamos caer en esta parte agresiva en donde queremos imponer y que, ah, no, este, quiero, es que yo soy claridoso y yo soy, este, yo no tengo pelos en la lengua. Y te quedas, pues, no, este, realmente el ser asertivo implicaría, si te puedo decir las cosas, claro que sí, te puedo decir que no, te puedo, este, puedo llegar a una negociación contigo en base a esta escucha activa que te mencionaba. Conozco mis derechos, conozco los tuyos y podemos llegar a esta evaluación. Y, pues, eso nos va a dar, sobre todo por la claridad de las, cómo hablamos las cosas, pues, ya es más sencillo que lleguemos a un acuerdo, a un convenio con las personas. Entonces, esto de, me pasa la tarea, oye, pues, a mí me costó trabajo hacer mi tarea, me llevé mis tres horotas haciendo tarea, o sea, cómo, nada más vas a venir a sentarte a copiarme la tarea. Ajá, entonces, sí, la verdad es poder abordar esta parte porque es cuidarnos a nosotros, el entender que la asertividad es más que nada una manera de protegernos a nosotros mismos también, porque, pues, ahí va nuestro valor personal, ahí va nuestro esfuerzo, ahí va nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Entonces, sí, es así como que, híjole, muy difícil a veces romper la presión social con la que nos empezamos a enfrentar. Entonces, sí, en nuestra vida cotidiana de esa manera empezamos a, si quiero ser asertivo, si quiero ser una persona asertiva, tengo que emprender, entender primero cómo conocerme, entender cuáles son mis derechos para poder externárselos a los demás. Sí, claro que sí, y entender al otro, ¿no? También, o sea, que tú, de repente, también pasa mucho en las parejas, ¿no? Es que yo pensé que, o yo di por hecho que, tú estabas de acuerdo en esto, pues, sí, pero no te decía para no hacerte enojar, o para que no hacer berrincha ahí, o para que llevárnoslas en paz, ¿no? O sea, eso es muy como que llevárnoslas en paz. Entonces, cuando esto es límite, se empieza a sobrepasar y que la pareja dice, oye, no, espérate, es que yo también dame chance de expresar esto o de hacer esto. Y es cuando empiezan los conflictos porque yo creí que tú, pensé que estabas a gusto con esto, pensé que no te causaba molestia o dificultad y ahora resulta que te estabas aguantando, ¿no? Entonces, muchas de estas relaciones, cuando tenemos estas relaciones de que empezamos a ocultar, ¿no? A ocultar ciertas cosas para que el otro no se enoje, para que el otro no, este, pues, no se moleste con nosotros o para no quedar mal. Y cuando empieza ya una relación más seria o un matrimonio, la educación de los hijos, es cuando empiezas a tener este tipo de conflictos, incluso con tu familia, ¿no? Con tus papás, con tus hermanos. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de que cada ser es individual, cada ser tiene su forma de pensar, pero así como tú dices, ¿no? Yo tengo mis derechos, pero yo sé que el otro también los tiene. Entonces, yo necesito ver cómo piensa el otro, cómo siente el otro. No lo acepto, a lo mejor, en mi forma de vida, en mi forma de pensar. Digo, bueno, eso no va conmigo, pero va con él. O sea, él piensa así, él siente así, y tengo que darle ese derecho de réplica, tengo que darle esa, este, oportunidad de poder expresar para eso, escucharlo, ¿no? Y ver, como dices tú, llegar a un acuerdo, porque luego también nos vamos a la vida laboral y es empezar otra, 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 otra situación. Igual, el mismo círculo vicioso de, yo pensé, yo creí. Es que lo vemos, por ejemplo, sobre todo cuando estamos como estudiantes, lo vemos incluso hasta cómo nos ponemos de acuerdo en los equipos de trabajo. Empezamos a verlo así como que, nos dan el, hacemos el equipo, nos dan así como que la labor a realizar y nos damos cuenta inmediatamente quién quiere tomar el mando, quién va a imponerse, quién va a decir, tú vas a hacer, y empieza a repartir a todos, así como que agarra ese intento de liderazgo, este, en donde, pues ya los demás nomás se quedan así como, bueno, va, va, sí, y ahí empezamos a ver cuándo está la persona siendo un tanto agresiva. La persona pasiva, pues simplemente se va a quedar, pues sí, lo hago, ya, qué más, sí, y la persona asertiva, y nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando estamos en ese grupo, es que la persona asertiva inmediatamente, a ver, tú qué opinas, tú qué quieres hacer, tú qué sientes, tú qué propones, tú qué no estás participando, qué pasó. Entonces, realmente, ahí empieza toda la parte de lo que se llama empatía. Empieza realmente a darse cuenta de que los demás son igual de importantes como él o como ella. Entonces, cuando empieza a considerar a los demás, incluso hasta cuando estamos de estudiantes, nos damos cuenta que, ay, quiero estar en su grupo, porque me siento esto, porque me siento cómoda. Entonces, si así lo vemos desde la parte como estudiantes, de cómo nos empezamos a poner de acuerdo, igual nos pasan los trabajos. Cuando llegamos a la parte laboral, pues nos vamos a percatar que vamos a toparnos con un sinfín de gente, y generalmente van a ser precisamente ese mismo patrón, esa muestra que la vivimos en nuestras aulas, la vivimos ya en la parte laboral, y aprendemos también, es tener que aprender cómo vamos a, cuál va a ser nuestro papel en ese equipo de trabajo. Entonces, si yo me mantengo así como que aislada y poniendo así como, bueno, primero lo que dicen los demás, es que no quiero quedar mal con el jefe. Y empezamos a meternos en ese rollo, pues lo único que va a hacer es, muchas veces terminamos devaluando nuestra opinión, y aunque nos guste mucho lo que hacemos, empezamos a cansar, nos empezamos a agobiar. Entonces, se vuelve muy frustrante nuestro trabajo después, muy poco, lo toleramos muy poco. Entonces, sí hay una así como que, por eso te digo que parece una bolita de nieve. Empieza con algo que parece muy chiquito, y se va haciendo un señor problema. Después empezamos con los problemas de burnout. Sí, es así como que ir trabajando en esta parte, por eso se dice, si quieres ser asertivo, perdón, tienes que ser, tienes que tener una comunicación directa, directa, clara, y sobre todo, con una escucha activa, tu escucha, todas las opiniones que están pasando a tu alrededor, para que te hagas una opinión. No necesitas contestar en ese momento, sino si requieres tiempo para procesarlo, pero sí va a ser importante que escuches para que te formes tu opinión, y lo puedes exponer de esta manera, clara y directa, con la persona que tiene que ser. Exactamente, sí, porque luego pasa exactamente, ¿no? Llegas a un trabajo, llegas a un lugar bien emocionado, porque crees que vas a aprender, y que vas a colaborar, y que te van a enseñar, y luego de repente te das cuenta de que, no, aquí las cosas se hacen así, y lo entiendes, ¿no? De algún punto dices, bueno, esta es la empresa, este es el negocio, esto es a donde llegué, y las cosas están así, pero ese hecho de que te digan, bueno, y si quiero proponer algo, y si quiero inventar algo, innovar algo, y luego de repente que te digan, no, eso no va a funcionar, porque va a ser así, así, esa, ¿no? ¿Cómo luchar también con ese tipo de personas que siempre están a la defensiva, que no te dan la oportunidad de poder expresarte, porque de alguna u otra manera, pues son los jefes, o son los supervisores, o son los que están al mando, y se acostumbra mucho a, a este, pues hacerse lo que se diga, ¿no? Y, y muchas de las veces en las empresas, o en las instituciones, es, vamos a llevarles un curso de compañerismo, o de trabajo en equipo, o de, de no sé, determinadas cosas, y luego de repente lo tomas y dices, pues es que yo me llevo bien con fulanito, o me llevo bien con el otra, con la otra área, con el otro departamento, el problema es mi área, el problema es mi entorno, ¿cómo le hago para mejorar eso? Cuando tienes un jefe poco asertivo, ¿no? Cuando tienes un jefe impositivo, o cuando tú eres un jefe impositivo, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades, o cómo crees que sería la mejor forma de enfrentar este tipo de situaciones frente a una persona, a lo mejor no nada más en el área laboral, sino en, en, en general, ¿no? Porque tú puedes entender súper bien el concepto de asertividad, pero luego las demás personas les cuesta, o ni siquiera se dan la oportunidad de hacerlo, decir, ay, no sé qué está hablando, y hasta ahí va a quedar. Entonces, viene este burnout, porque luego ya no hay ilusiones de ir a trabajar, o de ir a estudiar, porque sabes que no te van a tomar en cuenta, ¿no? Claro. Mira, pues es que aquí tendríamos que trabajar en muchas áreas. La primera, nuestra autoestima. Tener bien claro que, pues bueno, las demás personas, pues no van a ser así como en el cuento de hadas, todos son bonitos y todos nos van a cuidar y todo. No, lamentablemente la vida es real, aunque no nos guste, no vamos a toparnos con gente que nos vaya a proteger constantemente. Sí, vamos a seguirnos, obviamente, en nuestras amistades y las personas que nos van a respaldar de alguna manera, pero no siempre se va así. Entonces, tengo que tener bien claro que primero tengo que trabajar en mí misma, en mí misma. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tengo que conocerme, conocer primero que nada, pues cuáles son mis capacidades, tengo que conocer cuáles son mis virtudes, cuáles también son mis defectos, para también saber cómo protegerme en base a todo ello. Entonces, cuando yo empiezo a conocerme, me es más fácil discernir entre lo que la persona me empieza a decir, si llega a ser muy agresiva, discernir cuál es la parte que me corresponde y cuál es la parte que ya trae y me está queriendo cargar el otro. Entonces, ya es más sencillo que yo pueda dejar fuera lo que no es mío. La segunda habilidad es, en esta parte de las habilidades sociales, es tener bien claro que, pues bueno, yo pues tengo que tener contacto con muchas personas y pueden ser muy buenas personas, como pueden ser las peores personas del mundo, ¿sí? Y tengo que tener la capacidad para poder llegar a abordar las cosas de manera adecuada. Y esto va a empezar desde la parte de cómo es mi lenguaje no verbal. Porque ahí es este, a veces, pues sí, escúchenme. Y con un tono bajito, así como este, agarrándome. Y te juro. Porque yo me siento así como que estoy con el jefe o con la jefa. Entonces, sí, es así como que un poco difícil. No, 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 a ver, espérame. Pues no, a lo mejor no somos iguales porque, pues en cuestión de jerarquías, tengo que respetar ciertas áreas. Pero, pues, el tener la claridad de lo que estoy queriendo abordar, de defender, si lo quiero ver de esa manera, pues eso me va a ayudar. Entonces, esa es la parte de lo que es mi lenguaje no verbal. El tono de mi voz ya empieza a hacer que pueda manejar ese lenguaje. Si yo llego con un tono de voz bajito, bueno, vale, sale. El que sigue. No me van a hacer caso, ¿verdad? No me van a hacer caso. Pero sí, y si yo llego con un tono de voz fuerte y yo voy a imponer, pues obviamente también. Nosotros al final de cuentas va a sonar feíto, pero todavía no sale la parte animal, ¿sí? Todavía, si alguien nos grita, inmediatamente voy a levantar una barrera para protegerme. Porque aguas, hay peligro. Y sobre todo las personas que están en un alto cargo, generalmente, pues es así como que se me quiere subir en las barbas. Y quieren ponerse. No me voy a permitir. Obviamente, pues si yo llego agresiva, pues la otra persona se va a poner a la defensiva. Y no me va a hacer caso. Entonces, tengo que tener la claridad de lo que estoy diciendo. Tengo que tener el discurso. Ahora sí que sí que sí se vale que yo haga mi acordeón si lo necesito para poder saber qué es lo que voy a expresar. Ahí hacemos nuestros soliloquios, si queremos, en nuestro espejo cuando menos. Pero cuando menos para poder saber cómo externar las cosas. Cuando yo externo, ahora sí que voy a hacer así como que un punto interesante. Cuando yo externo, ya al menos ya saqué las dudas, las inquietudes, las propuestas. Ya las externé. Ya quedaron ahí afuera. Ya no, las demás personas ya las supieron. Ya que pasé de ahí, pues bueno, ya es otra cosa. Y si nos toca también tener bien claro que, pues bueno, ya eso ya dependería de otra persona. Pero al menos yo ya externo es lo que tenía que externar. Ya no me estoy comiendo las cosas. Ya no estoy en esta parte, me siento agobiada por lo que no dije o lo que dije. Entonces, ya es más sencillo que pueda lidiar con esa situación. ¿Por qué no quedó de mí? Ajá. La manera de protegernos a nosotros. Porque pues cuando nosotros nos quedamos en el hubiera dicho, no me siento tranquila. Nosotros somos nuestros peores jueces. Y llegamos a ser muy rudos con nosotros mismos. Entonces, pero cuando lo externamos, ya le damos la responsabilidad que le toca a la persona que nos escuchó. Si lo hace, qué padrísimo. Si no lo hace, pues bueno, ya ahí está. Cuando menos el pequeño foquito rojo que yo ya lancé. Ya, ya no quedó. ¿Cómo dices? Ya no quedó de mí. Efectivamente. Y sobre todo, y hay otra parte, otra habilidad interesante. La constancia. Es ese valorcito muy interesante de que, bueno, no me funcionó en esta ocasión, pero pues si es algo que yo estoy completamente segura que pueda funcionar, pues voy a tener que ser constante y lo voy a tener que demostrar poquito a poquito. Entonces, ya de esa manera ya me va a abrir más posibilidades a que se tome en cuenta lo que también yo estoy diciendo. Porque ya voy empezando a demostrarlo con hechos. Ah, sí. Y es muy importante, por ejemplo, ahora que lo menciona, ¿no? Con esta situación del confinamiento, de que nuestras rutinas cambiaron, de que de repente lo tenía algo bien establecido, de que salía, me veía con mis amigos, estudiaba, y luego salía y convivía, luego regresaba con la pareja, y luego como de alguna manera todo se volvía, se dosificaba, ¿no? Nuestro tiempo. Y no nos daba la oportunidad de, a lo mejor despejar nuestra mente y ya llegar a casa o al trabajo, pues más tranquilo, ¿no? Pero ahora no. Ahora es así como de, a los que nos tocó en algún tiempo estar encerrado, ¿no? A los que nos tocó en algún tiempo, o a lo mejor a los que les tocó salir a trabajar con la situación de, pues así me enfermo, ¿qué pasa si llevo? Entonces, el ser asertivos también con la gente de, no creo en eso, o sea, ¿y cómo que no crees eso? O sea, que expones tu vida, que exponen su vida, y de repente quieres agarrarlos por los pelos y decir, ¿cómo no te puedes cuidar a ti, cuidar a los que te rodean? O también, ¿no? En la parte escolar de entender que cada alumno o cada persona vive situaciones diferentes. Entonces, habemos de repente personas que nos tocamos, es que a mí no me importa, tú me tienes que entregar, y se acabó, o sea, no sé si se te quedó, te quedaste sin internet, o si murió fulanita, o si se te conchó la llanta, o no sé, no importa. Entonces, esa falta de empatía, de asertividad, o sea, de esa escucha activa, también nos ha marcado muchísimo en este tiempo de pandemia, ¿no? Es que al final de cuentas, como lo decimos, es que al final de cuentas, este confinamiento, pues, nos genera muchas emociones, y una de las más, más que han ido en aumento, son entre la ansiedad, la depresión, y pues son emociones, híjole, bien pesadas, porque la ansiedad es así como que, siempre estar en esta parte del miedo constante, a ver qué va a pasar, sí, entonces nos adelantamos mucho, y estamos en este constante, de querer abarcar muchas cosas al mismo tiempo, para protegernos, y a veces, nuestra mente nos hace unas malas pasadas, por eso apenas nos daban una tosecita, y ya tengo COVID, sí, son muy alterados de la situación, y la depresión, pues, no se diga, o sea, la depresión, una de las condiciones, tanto, viviéndolo, más bien, viéndolo desde la parte emocional, si lo queremos ver simple, este, hasta la, ya lo que es lo más complicado, de la, de lo que ya es una enfermedad, como tal, la depresión, una de las situaciones que se viven, es esta paranoia de, todo está en mi contra, sí, entonces, la cuestión es que, sí se vuelve bastante complejo, porque, pues, al final de cuentas, los seres humanos, pues, como ningún animal, malgrado de, decirlo de esa manera, pues, no estamos como para estar encerrados, sí, yo también decía, no, pues, que no me va a afectar mucho, porque antes era de la casa al trabajo, y de la trabajo a la casa, pero, pues, después nos quedamos pensando, híjole, pero teníamos la, la oportunidad de decidir, si podíamos irnos a otro lado, sí, y ahora, pues, es así como que, pues, podemos decidir, pero está el miedo de, y estará bien ese lugar, estarán bien las personas, entonces, ya cambia mucho la situación, y si se vuelve este, este miedito, este, ahora sí que esta incertidumbre, de qué es lo que vamos a vivir, y la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar, porque es no saber cómo manejar ciertas cosas, por eso cuando tenemos esta ansiedad, queremos controlarlo todo, y ese control, a veces, implica precisamente eso, no considerar a los demás, y empezamos con ese circulito, así como, quiero ser asertivo, pero llego y me impongo a los demás, porque no me entienden, y llegabas a la casa de, este, hermanas, primas, y demás, y terminaban así como, casi echándote la ISO en los ojos, o sea, obviamente se quieren proteger, pero, de alguna manera, eso me lo cierro, de verdad, eso me lo cierro, validando, también tu propia seguridad, o sea, si llega a ser, así como que, esta parte de, a ver, vamos a, no nos perdamos, de lo que es la situación, si vivimos en una situación, que no teníamos, precedente, al menos, de lo que teníamos, de hace 100 años, para acá, no tenemos precedente, vivirlo de esta forma, pero yo creo que también, así como ha sido, esta parte difícil, y compleja, yo creo que, así como, en este momento, que podemos, conocernos, de otras maneras, y podemos, interactuar de otras maneras, entonces, yo creo que aquí, trabajar de otras maneras, también, efectivamente, entonces, ya se vuelve, la situación, en donde, bueno, aquí se trata, de no ser así, como que, ver todo color de rosa, pero pues, al final de cuentas, implica aprender, de uno mismo, y la asertividad, eso nos va a dar, esa capacidad, de aprender del otro, aprender de lo que se vive, aprender de, de nuestras propias cosas, que ni siquiera sabíamos, entonces, si es así, como que darle, un uso, bastante amplio, a esta, a ese término. Así es, bueno, pues, nosotros podríamos seguir platicando, ¿verdad? De, de tema que, que es tan amplio, pero sí, nos gustaría ya, para, para ir terminando, esta, esta charla, como una impresión, ya, un comentario final, ¿no? acerca de, de lo que, en general, pues, nos puede ayudar, o nos puede salvar, o ser asertivo, ¿no? En nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, con nuestra salud, que a veces se afecta, ¿no? Y, y agradeciéndote una vez más, el, el, el haber aceptado la invitación, y le recuerdo, María, está en Centro de Integración Juvenil, ya nos, nos hablarás también un poquito, acerca de, cómo podemos contactarlos, este, si están trabajando, o no, cómo están, eh, llevando sus, sus actividades, y, pues, muchas gracias, otra vez. Gracias a ti. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, esperemos que sea de utilidad esta, esta charla, y, pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.